Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que me dijeron Y por el años que siempre era tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Reencontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que amé Tengo vida plena Ni tu amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor